Enloqueciendo rivales, la cordura de René, un rubio champán que destina el surdazo de un inglés, a festejar con un brindis la elegancia de Miguel, son tus lágrimas de pibe, el llanto de Mohamed. En las gafetas de Tucho, César Menotti y el Pucho, dirigiendo aquel ballet, el más grande de la historia, campeón del 73. En las gafetas de Tucho, César Menotti y el Pucho, dirigiendo aquel ballet, el ballet. ¡Gracias! ¡Gracias!